Francisco Javier Carmora nos tiene información sobre las bajas temperaturas desde Chihuahua. Paco, ¿cómo va todo por allá? Te escuchamos adelante. ¿En qué número de Frente Frío van en el 30 y qué? Vamos en el 32, Ana Lucía. Fíjate que este Frente Frío nos trajo nevadas en cinco municipios de aquí del estado de Chihuahua, entre ellos Casadrandes, en Ascensión, en Janos, ahí también en Ignacio Zaragoza, y donde hay tramos cerrados de carretera, sobre todo en la zona conocida como Las Emes, ahí entre Buenaventura y este municipio de Ignacio Zaragoza. También en Janos y Aguaprieta, en ese tramo conocido como Puerto San Luis, donde se ha acumulado hielo en el asfalto y las autoridades decidieron cerrar el tramo carretero. Viene más viento porque este día tendremos ráfagas de hasta 70 u 80 kilómetros por hora ayer, alcanzaron algunas hasta de 100 kilómetros por hora en algunos tramos carreteros de Ciudad Juárez, por ejemplo, a Villahumada, Chihuahua, donde el viento provocó algunas tolvaneras. Van a continuar las bajas temperaturas, esperamos aquí en Ciudad Juárez, menos 5, entre menos 4 para el próximo jueves, y en otros municipios de Chihuahua hasta menos 15. Y será el Frente Frío número 33 el que ingrese esta tarde aquí a Chihuahua. Ana Lucía. Te agradezco muchísimo y, como siempre, a tomar las debidas precauciones, abrigarse bien ante estas bajas temperaturas. Un abrazo, Paco. Un abrazo.